Sí, sí, una vez más Directamente de la casa de la cumbia ¿Cómo dice? Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan Musiqueña está el dembo como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres honda Yo sé cuál es lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más que una noche Que invienta, que calienta Veo todo lo que nunca me encuentras El party más cabrón si tú te sueltas El party más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla, quita, bellaquea Forma, clima, clima, desfontea Agenda, bebé Y nunca elegía Fulla, fulla, fulla Tú eres más mía Que tuya Te puse las gafas y montaste la vacuilla Y el escote te lo vi Dejo un mes pero de abril Tu pedí tu servicio en el carro Y en la hueva te lo di Hay que aguantar Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes O picantes, pero elegantes Tantas bollerinas Ya viste ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita la bella Que la forma que uno Le frotea La bebé nunca la pega Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te deja, tu eres hombre Yo sé cuál es lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Que invienta Que calienta Veo todo lo que nunca me cuenta El party más cabrón Si tú te sueltas El party más cabrón Si tú te sueltas Me gusta, bebé, pero estoy pendiente de ti La pina de Tampula Motopool de gasolina Pita, soclimatea Con la bañita y me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Que rico se lo metí esa noche Que la bebé nunca me cuenta No me gusta, bebé, pero estoy pendiente de ti Me gusta, bebé, pero estoy pendiente de ti Yo no me acuerdo Me gusta, bebé, pero estoy pendiente de ti Si, si, no hay más Directamente de la casa de la cumbia ¿Cómo dice? Ando por ciento cierro hablando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba apoyándome Habíamos trapero a la piche ¡Suscríbete al canal!